Corte 44 Hola que tal, muy buenos días, bienvenidos a este corte informativo. Les comento que a Jalisco le urge una alerta de género, así coincidieron especialistas y defensores de derechos de mujeres. Hoy que se cumple el plazo para que las dependencias del Ejecutivo presenten ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres con ABIM, el avance de las acciones encaminadas a disminuir las agresiones contra las mujeres, pero independientemente de que se cumplan, el Ejecutivo Estatal debe aceptar esta alerta federal, consideró Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM. Aunque en noviembre de 2016 el Ejecutivo Estatal presentó su propia alerta de violencia contra las mujeres, en marzo pasado la CONABIM entregó a diferentes dependencias locales una serie de recomendaciones para que disminuyera la violencia de género en la entidad. El plazo para que reporten avances vence el 23 de octubre, o sea hoy. Para la directora del Centro de Estudios de Género del CUCS, Elizabeth Vivero, Jalisco debe aceptar la alerta de género para poder resarcir el problema de fondo, apoyándose en el presupuesto federal que viene incluido. Los resultados más recientes de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares en Derech 2016 del INEGI revelaron que Jalisco ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a violencia contra las mujeres. Los rubros que encabeza son acoso sexual en espacios públicos y las agresiones dentro de una relación sentimental. De acuerdo con cifras de CLADEM, en lo que va del año se han registrado 93 asesinatos de mujeres, de los cuales al menos el 80% son feminicidios. Sin embargo, hasta agosto la Fiscalía General del Estado había contabilizado solo 13. La autonomía de la Fiscalía en Jalisco tendrá que esperar hasta después del proceso electoral 2018. Pese a los discursos oficiales que promueven esta como una reforma de avanzada, el Secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, dio a conocer que por cuestiones de seguridad no se regresará al esquema de Fiscalía y Secretaría de Seguridad Pública en diciembre. Por tanto, en el paquete presupuestal 2018 que enviará el Ejecutivo del Estado a los diputados antes del 1 de noviembre, no se incluirá el recurso para regresar a la Secretaría de Seguridad Pública, según lo confirma López Lara. En 2012, el último año en que funcionó esa dependencia, obtuvo una cantidad de recursos de 2.400 millones de pesos para su gasto. En una hora les tendré más información. Continúe con nosotros en 44 Noticias.